¿Qué es el Dr. G. B. Ordaz Tinoco? Solamente tres casos, tres casos de fiebre por dengue en el municipio de Tiquichero, ¿no? ¿En algún otro municipio hay algún brote? Sí, de hecho, hemos tenido también algunos casos que se han estado presentando en el municipio de Huétamo. Esto lo hemos tenido desde el mes de enero y febrero que se han estado presentando algún número de casos, que es lo esperado, podemos decir así, por la situación que hemos venido presentando en los últimos meses, ¿no? No, de hecho, cuando estuvo aquí la jurisdicción sanitaria en paro en relación a los problemas que se presentaron, el área de vectores, que es el que se encarga directamente de hacer las acciones en campo, estamos hablando de la fumigación aérea y lo que es la fumigación, o ahora sí que estamos hablando a nivel de las pilas, así las acciones en lo de casa limpio, patio limpio. Ellos estuvieron trabajando, de hecho, aún así cuando la jurisdicción estuvo en paro, ¿no? Ellos acudían al área de Huétamo, acudían al área de Tiquicheo para hacer las acciones en relación a eso. Sí hubo un tiempo que estuvo detenida esas acciones, pero fueron mínimo lo que estuvieron detenidas las acciones. Entonces, no considero que haya sido causa por la cual tengamos ahorita ese número de casos, ¿no? De hecho, al momento en que nosotros tenemos un paciente que detecta alguna unidad médica como caso probable o caso sospechoso a fiebre por dengue, inmediatamente notificamos al área de vectores de la jurisdicción para que ellos empiecen a hacer todas las acciones en relación a combatir este caso, para que no se presenten más casos. Estamos hablando de que se inicia con fumigación aérea, en el cual vamos a atacar directamente al vector, ya en la forma adulta, iniciamos a hacer que se esté la abatización en todas las casas para, ahora sí que entrar de lleno al área de la larva, para que tampoco uno no genere lo que es el mosco adulto y enseñar a la población a que haga una descacharización en sus casas. Esto es para qué? Para mantener el patio limpio y no tengan la forma de cómo se reproduzca el vector. Hemos tenido, no un incremento, pero sí se presentan casos. De hecho, hemos tenido menos casos a años pasados en relación a este año. La cantidad de casos que hemos tenido es menor a la de otros años. De hecho, la jurisdicción sanitaria quedó por debajo a otros años que hemos tenido mayor número de casos a lo esperado que en este año. Y las acciones que se están haciendo de inmediato en el que tenemos un caso probable, aún sin tener la prueba confirmatoria, atacamos y podemos hacer que se disminuya el número de casos. Con mayor riesgo tenemos a Huetamo y San Lucas. ¿Por qué Huetamo y San Lucas? Bueno, una, San Lucas colinda con Guerrero y colinda con el Estado de México, con parte del Estado de México, al igual que el municipio de Tiquicheo, que colindamos con Guerrero. Entonces, todo esto, como hay una alta migración en personas de un estado a otro estado, pues fluye mucho el que se lleve a cabo la transmisión de este virus. Alguien positivo viene al Estado de Michoacán, es picado por el vector y el vector empieza a distribuir la enfermedad a alguien que no lo tenía. Y se empieza la combinación de seróticos. No hacer o ayudar a que se haya un tipo de psicosis. Sí hay casos, hay casos que ya se están abordando, pero no es como se maneja, o algunos medios lo han estado manejando, que de hecho ya lo clasifican como pandemia. Por ahí me habían comentado que había una pandemia en casos de dengue. Y es un brote, es un brote. Brote consideramos cuando son uno o más casos que a lo mejor no estaban en este lugar, pero se presentan. Entonces, al momento podemos tener dos casos, el otro lo podemos considerar como un brote, pero no es ya una pandemia. En la pandemia estamos hablando de cuando influye una cierta cantidad de población y regiones y hasta países, como la pandemia que hubo de influencia. Simplemente invitar a la población a que nos ayude haciendo sus acciones de patio limpio en sus casas, más que nada en la región de Tierra Caliente y de Tuzante hacia abajo, y personas que inicien con manifestaciones, fiebre, cefalea, con dolor de huesito, pues que acudan al centro de salud a que sean atendidos, que no se automediquen para poder nosotros combatirlo. Teniendo estas acciones, nosotros entramos de lleno y hacemos que siga propagándose la enfermedad.